Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, fue sobre todo muy cansador Porque todo lo que parece glamuroso que lo es Tiene un tiempo de preparación, un largo tiempo, un largo tiempo para todo O sea, bueno, yo me fui el jueves por la noche O sea que después fue un maratón de una cosa atrás de otra, atrás de otra, atrás de otra Y es una sensación muy extraña porque todo lo que parece y es maravilloso Y tan querido por nosotros que era acercarnos a esta posibilidad En el momento que está pasando, a mí lo que me pasó fue estar absolutamente insensibilizada Sí, como que todavía no sé, que es difícil caer y darte cuenta mientras estás viviendo todo lo que estás viviendo Lo que está pasando por ahí Ahora los chicos me grabaron el video del Oscar Así que cuando lo vea a lo mejor me doy cuenta que estaba ahí Pero es muy raro Porque de verdad la sensación es como de insensibilidad Estábamos todos como que no nos pasaba nada De verdad, nos mirábamos y decíamos eso Eso en el momento, pero después en la fiesta, en el festejo Y después en el festejo, muy felices Muy felices porque de verdad lo que sentíamos era que era como una especie de misión cumplida Un poco lo que decías vos, Catalina Y además veníamos de un año de mucha gimnasia en relación a la película De pasar por muchos estrenos, por muchos festivales, por muchos premios Entonces estábamos bastante atletas en relación a estas cosas Pero sobre todo estamos contentos y con sensación de misión cumplida Y de poder descansar ahora un rato Porque fue muy largo y muy trabajoso todo ¿Cómo es Hollywood? Espera, espera ¿Cómo llegó el momento previo de preparación? Ese entrenamiento, como decías entre comillas Previo al momento justo cuando llegó la nominación, los nombres Y allí, sí, el ganador, todo sobre el mar de cómo fue Es el instante Sabíamos que, mira, eso es muy genial Porque la película, no sé por qué, desde que empezamos a rodarla Nos acompañó mucho el número 13 Es la 13 película de Pedro, hacía 13 años que yo no trabajaba con él Él vive en una casa número 13, yo en Madrid también Muchas de las cosas que pasaban alrededor de la película Tenían que ver con el número 13 Y cuando nos enteramos que la entrega de la mejor película extranjera Era la número 13 en el orden Dijimos, me parece que sí Y que además Antonio y Penélope iban a entregar el premio Hombre, no está cantado Porque los americanos ponen las posibilidades Digamos, un 80% de posibilidades de que la gane el Moldavar Bueno, entonces el premio lo dan Antonio Banderas y Penélope Cruz Pero también, nosotros también pensábamos Bueno, qué bueno también mirarlos a ellos con la cámara Si no salimos nosotros También era un gran show para los americanos Que estuvieran ellos dando un premio a otra película Así que bueno, por un lado teníamos como La sensación de que podía ser Y por otro lado, cada vez que pensábamos Sí, sí, sí era Pero a lo mejor no Pero a lo mejor no Así que En parte nos sorprendió muchísimo Tener la confirmación ahí De que Penélope gritara Pedro Y se levantara él como loco Había La organización es muy estricta La única persona que podía subir era Pedro Pero le cortaron la mitad del discursito que había llevado Sí, a ti cayó un poco antipático Inclusive porque otros hablaron mucho también Y a él le pusieron la música Bueno, lo único que le importó a Pedro Cuando le dieron el premio y cuando le cortaron O sea, se olvidó del Oscar y de todo Empecé a ser un quilombo porque le habían cortado Estaba muy, muy, muy enojado Y tenía razón Porque él no se dio cuenta además Que le habían cortado la música Que le habían puesto música Y que tenía cortado el micrófono Y siguió hablando Y Antonio y Penélope lo querían sacar del escenario Y él no se daba cuenta Fue una situación muy incómoda verlo Porque creo que en la tele se escuchó un poquito más del discurso Ahí en la sala se escuchó muy poco Estaba realmente mosqueado Y además daba rabia Porque a ellos mismos no se cortan ¿Viste? Los Hollywood es Hollywood es para los americanos Perdón Y ahora, digamos Tenés un Oscar En una película donde sos Vaya, sos protagonista Y ahora ¿Seguís junto a Pedro? ¿Cómo sigue tu carrera? ¿Si hagan más qué? Ahora, diez días de vacaciones Este año vamos a hacer la película con Fito En septiembre, octubre empezamos a rodar Y hay mucha... Se abre mucho el juego, es cierto Cuando... Cuando... Bueno Cuando la industria La industria empieza a conocerte un poco más Se abre más el juego Se abre más el juego para ellos Después uno decide Qué es lo que tiene ganas de hacer Eso está claro Y... Y la... Digamos, el criterio de elección No creo que cambie Para mí El criterio de elección Tiene que ver con hacer un proyecto Que me interese Que me sienta Identificada Y... Que sienta Que pueda contar algo a través de él Pero evidentemente Voy a tener más cosas para elegir Digamos Un abanico más grande De él Libros para elegir Posiblemente ¿Hay una propuesta concreta De los estudiantes? ¿Le preguntan si tú? Eh... Hay un proyecto posible Ellos trabajan Con mucho tiempo de anticipación Es una propuesta Para enero del año que viene Y... Bueno Estamos estudiando Las cosas ¿Cómo fueron los seguidores? ¿Qué horas es Del reconocimiento Que le hace la industria De Hollywood Almodóvar En esta tercera oportunidad? Segunda Segunda ¿Cómo va a afectar El futuro cinematográfico Tienes que ser una chica Oscar? ¿Vas a estar en un camino A Leandro O vas a crear otra trayectoria? ¿Qué sé yo, Gabriel? Vamos a ver Mirá, por ahora No se sabe Todo depende Depende tanto de Creo que hay un Un momento Como acabo de decirle A tu compañero Que en el que Se abren Más posibilidades Sin duda Y está en ti Ver para dónde tirar Yo tengo muy claro Que Que las cosas Que siempre pensé Y amé hacer Voy a seguir haciéndolas No creo que Creo que es lo mismo Que le contesté a él Creo que Voy a tener más cosas De las cuales elegir Creo que el criterio De elección Va a salir siendo el mismo En relación a Pedro Creo que a Pedro Le pasa un tanto de lo mismo Pedro tiene El acceso ahora A poder hacer películas En América En inglés Yo no sé Si va a decidir Hacerlas Creo que Que uno tiene que saber Cuáles son Las cosas que uno Puede contar Y dónde uno Tiene pie Para contarlas ¿No? Yo no sé Hasta qué punto No es una Digamos No es algo en contra De uno Decidir hacer una película En inglés De un personaje Con una historia Que tenga tan Que esté tan lejano A ti mismo No lo sé Hay que ver Exactamente De qué se trata Cada proyecto ¿Hollywood se acordó De Hermodoba En esta ocasión? Sí, yo creo que sí Evidentemente Sí le dieron el premio Se acordó Y lo dejó entrar A esto Digamos Los americanos Son muy particulares ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Después fuimos a No, bueno Después de la premiación Hay un baile En el mismo Shrine Auditorium Que es el baile Del gobernador Donde en general Donde están Los capitostes De la industria Y es muy aburrido Y son muchas mesas Y una pista en el medio Sí, un ratito cortito Pero bueno Como en el caso este Había que hacer Un recorrido por las mesas Para saludar A alguna gente Que Pedro no había podido Saludar a través Del discurso Porque se lo cortaron Digamos No pudo hablar de la zona Y no pudo decir Entonces tenía No disculparse Pero sí Saludar a toda aquella gente Estuvimos 40 minutos ahí Más o menos después Nos fuimos a cambiar Al hotel Porque no A mí me pisaron Tanto el vestido Eso se aprende No, no hay que Que te lo pisan Que te lo pisan Entonces después Nos fuimos a cambiar Y después nos fuimos A una fiesta Que organizamos nosotros Bueno, uy Tuvimos que pasar Por todos los camiones Exteriores de España Y de países De habla hispana Que teníamos muchas ganas De hacerlo Además hablar en español Con nuestros Compañeros Y de ahí nos fuimos A una fiesta Que hicimos nosotros Que era la fiesta española Estuvimos un rato ahí Después de las 2 de la mañana Nos fuimos a casa De Antonio y Melani Que organizaban una fiesta Para nosotros Y que fue muy divertida Y que duró hasta altas horas De la mañana ¿Cómo vivió Tito la ceremonia? Tito tocó, claro Tocaron todos Bailamos, cantamos Y Tito vivió la ceremonia En el hotel No tenía ganas de ir ahí La verdad que Si no tenés nada que hacer Es un plomo O sea, estar sentado ahí 6 horas Porque salimos del hotel A las 3 de la tarde Y la ceremonia empezó A las 5 y media Y duró hasta las 9 y media De la noche No, no Está bien Es lindo y tal Pero bueno A lo mejor es mejor Verla en tu casa Con un cigarrillo Y una copa a la mano Que es un poco Lo que había decidido Fito con otros Amigos nuestros Que no querían Ni a la ceremonia Porque poder ir Podés ir Porque se pueden Incluso si se compran entradas Este O sea que si vos Quieres irte a la ceremonia El año que viene Comprás una entrada Por internet y vas Había mucho glamour En la fiesta ¿Qué cosas te sorprendieron Te llamaron la atención? En la ceremonia Sí, había un porcentaje Alto de glamour Y otro porcentaje Que no es tan glamuroso Digamos Como siempre Uno tiene muy idealizado Todas esas situaciones Y por ahí La realidad Claro que son Muy lindas de ver Y son buenas de compartir Y es maravilloso Estar ahí Y agradezco profundamente Lo que ha pasado Pero se parece más A lo humano Que a lo divino ¿No te agarró Ningún poquitito De churruismo Con alguien Que a lo mejor admirabas ¿Y te quedas ahí al lado? Este Sí Con Clint Eastwood Y No, porque sí Porque hice así Club que lo tenía atrás Y saludó Y bueno y con Michael Caine También Que bueno Que son esos clásicos De la industria ¿No? Y después bueno Como la generación nuestra Un poco ¿No? De verlos ahí A Nicole Kidman O Tom Cruise Ahí juntos Pasando a la alfombra roja Y a gente Que bueno Que la ves siempre En películas que te gustan Y que están ahí cerca tuyo Y que son humanos Absolutamente humanos ¿Alguien se acertó a vos Después del premio? Sí Todo el mundo Es muy correcto Muy amable La verdad que Eso es muy cierto Tienen todos una actitud Sobre todo la gente Los actores Más allá de los Digamos De la gente alta De la industria ¿Cómo? ¿Alguna actitud ¿Se acuerdan algún nombre? Sí, todos Todos fueron realmente Muy encantadores Y nos conocíamos Con algunos Porque estuvimos Bastantes veces Viajando a los Estados Unidos Este año Con la película Al estreno de Los Ángeles Al estreno de Nueva York A los premios En distintas ciudades Y hemos conocido A muchos actores Y a muchos directores Que nos hemos vuelto A ver ahora ¿Se tiene que estar de acuerdo Con los premios que salieron Por ejemplo A la mejor película A la Virreya Y usted se acuerda La Virreya se dio el año pasado American Beauty A la vecina americana A mí me gusta mucho La vecina americana Me gusta mucho también Quiere ser John Malkovich Que no sacó ningún premio No, nada Pero era una Evidentemente La industria es la industria También No, la peligra Yo creo que no hubo muchas sorpresas No, no, no Bueno A mí me pareció raro Que dentro de todo No le hubieran dado El premio a Ned Benning Porque ganó todos los premios A American Beauty Y Hillary Song Está maravillosa En su película Sin duda Pero bueno Fue muy dedicado A American Beauty La premiación Y que es una La verdad que es feo Que la única que no haya sido premiada Es ese expreso Yo espero que no Espero tener la misma La misma sensación Digamos Si pasa Si hay más presión Que sea para la productora No para De ir a Cannes Yo creo que sí es posible No, no Yo creo que vamos a ir A la competencia Cannes Ahora me contaron En Los Ángeles Gente que está vinculada A la película Que hay un 99% De posibilidades De que vaya a competencia Cannes Y a mí La verdad que me encantaría Porque Es una película Que eso lo merece Todavía no vi No vi la No la vi Pero lo que hicimos Y lo que sí vi Del combo y tal Sí me parece Que el guión mismo Y Agreste Y lo que significa la película Me parece que tiene Todas las posibilidades De poder competir En Cannes Sin duda Más en el presente Cercano a Hollywood Digo En la previa En lo que vos tenías Como mirada De Hollywood Había una necesidad O intención No sé Sueño De estar ahí ¿Cómo? Yo por un tema Cultural Creo tal vez De aproximación Me siento más cerca Yo trabajando Digamos En el mercado Europeo Más que en el americano Por el tipo De películas Que se hacen Por el tipo De cercanía cultural Que tengo Más allá De que el cine americano Me encante Y me encante verlo No sé si me siento No sé si me veo Dentro del cine americano No lo sé Primero porque no soy La típica latina O sea ¿Qué personaje Me van a dar A una rubia De ojos verdes Que es latina? Medio raro Pero es que es lo lógico El otro día Tuvimos una reunión Perdón Perdón Pero por eso Estoy diciendo Que es más Que es difícil Que es difícil Un personaje latina Cuando no represento Físicamente una latina Pero tampoco Soy una americana O sea que Vamos a ver Qué pasa con todo esto No hay que forzar Las cosas Perdón No me seduce Ni me deja De seducir Nada Dependerá Del proyecto En sí mismo Absolutamente No tengo ningún prejuicio Por un lado Ni tampoco Ninguna obsesión Por otro ¿Entendés? O sea que Aparecerá el proyecto Que aparezca Y veremos En cuanto al proyecto Específico ¿La vida privada Es el perfil bajo Y vida familiar Para descansar un poco De la vorágine Y el amor Que significó Todo este fin de semana? Yo tengo necesidad De estar Un poco de bajo De perfil Absolutamente Fue un año Muy intenso ¿Cómo hiciste con Martín? En dos días Se quedó acá O sea que Por favor Me dejan ir a mi casa Falta de cinco minutos Mucho teléfono Mucho teléfono Mucho teléfono Pero hablaba yo Pobrecito ¿Qué? ¿Tenías programado Antes de recibir El ritmo Con Pedro ¿Tenías su esposo? ¿Algir? Bueno La idea era Que pudiéramos subir Estaban todas Las chicas Lo que pasa es que Yo estaba Al lado de él La idea original Era poder subir todos Lo que pasa Imagínate Si le cortaron El discurso a él Nos hubieran cortado La pasarela Nos hubieran puesto Dos delante No se hubieran tacleado Igual Bueno No había ninguna Obsesión por subir Me parecía Que tenía que recibir Ese premio Sin duda Inclusive Tampoco subió Agustín El Modóver Que es el productor Y que habitualmente Cuando gana una película Mejor película Sube director Y productor Tampoco hubo tiempo Para que subiera Agustín Así que Nos quedamos ahí Mirando muy felices ¿Algo más? Gracias chicos Gracias a la conferencia La conferencia de prensa Dale Verdad que necesito ir a casa Felicitaciones en nombre De todo el equipo de rumores Y no sé si sentiste Que estaba representada La Argentina Acá toda la gente Veía la transmisión Como haciendo fuerza Por la Argentina ¿Lo viviste así? Ahí se retira Cecilia entonces Le agradecemos Por la cortesía De saludarnos Una vez más rumores Estuvo en el lugar Donde tenía que estar Acaba de terminar La conferencia de prensa Entonces de Cecilia Roth En esa isa ¿No querés ir hasta el auto? Yo voy a buscar las cosas ¿No querés? Listo Mete, mete, mete Por favor Abríte un cachito Cuentos ahí Gracias Está muy fada ya Ceci Saludito Ceci Gracias Gracias ¿Verdad? 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 No, 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 tranquila No, no, tranquila ¿Verdad?